Me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vente paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver, mira donde llega el agua! ¡Llega el agua, el torre de restaurante! ¡Había subido la marea! hay que hacer lo que se hace para ahora con los dos sacos de arroz llama, llama para Sevilla llama a Sevilla que traigo un país y al último que cuando ya salió la bien de reglas y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana me había subido cualquiera estaba a visitar a las paredes, a lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no traves más la cocina ya voy a decir la cocina no no cobré nada, me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay, ya borrecí la playa es muy raro los dos ya está, esto es uno para tanto, ¿vivo? así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos ay, 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 ay